Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy te hablaré de una grandiosa primera actriz mexicana, Diana Bracho. Ella reveló que quiere tener una muerte con dignidad. ¿Qué será eso? Acá te cuento los detalles. Ella obviamente no tiene presentación porque su solo nombre impone. Es una primera actriz mexicana, ganadora de innumerables premios alrededor del mundo, protagonista, villana y por supuesto también abuelita de las telenovelas. Ella nació el 12 de diciembre de 1944 en la Ciudad de México y actualmente tiene 79 años. Estuvo casada con Rafael Cortés desde hace mucho tiempo hasta que este falleció en el año 2011. Tiene una sola hija de nombre, Andrea Bracho. Hace poco, navegando en las redes, me encontré con una noticia que me llamó bastante la atención. El titular decía que las muertes alargadas no se las merecía nadie. Y esto lo había dicho Diana Bracho. Además, había revelado para el diario Milenio que había firmado su voluntad anticipada. Por si no sabes el término, acá te lo voy a contar. La famosa hizo este trámite luego de la muerte de su marido en el año 2011. Diana Bracho, icónica actriz mexicana que recientemente estuvo en la telenovela que le pasaba a mi familia del productor Juan Osorio, hizo unas impactantes declaraciones que sorprendieron a más de uno. Uno va acercándose al final de uno siempre cuidar la dignidad, con la muerte digna. Porque yo pienso, bueno, si yo viví con dignidad, quiero morir con dignidad. No quiero morir dando vergüenza, apareciendo en público, hecha un guiñapo, dándole lástima a la gente. No. O motivos de burla, que es lo peor. Exacto, y además promover el rechazo a esta edad. Yo espero retirarme cuando de verdad me dé cuenta que ya no puedo. La primera actriz contó para este medio digital, que tras la muerte de su esposo, decidió estipular su voluntad en cuanto a la repartición de sus bienes, o sea, ella ya hizo su testamento, y además anexó al mismo un documento en el que acepta no ser reanimada o sometida a procedimientos médicos para prolongar su vida de forma artificial. El día siguiente que mi marido murió, hice mi testamento y firmé mi, este, ¿cómo se llama el acuerdo? Ay, para que no te revivan. El, 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 ay, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Es un documento que es legal en la Ciudad de México nada más, que tú firmas donde dices que no quieres que te resuciten, que no quieres que te den ningún apoyo cuando tengas una enfermedad terminal. Y es que dijo, no deseas ser una carga para sus hijos, si es que un día enferma de gravedad. Es un acuerdo que uno firme, es legal. Yo lo firmé ya, porque sabes que liberas a tu familia de la opresión, de que, ay, yo voy a salvar a mi mamá, ¿cómo la voy a desconectar? Está como lechuga hace ocho meses, pero ¿cómo la voy a desconectar? Me voy a sentir muy culpable. La actriz reveló que desea tener... Para explicarle un poco con palabras más comunes, esto quiere decir que Diana Bracho, luego de que muere su marido, decide hacer su testamento de una vez y colocar una cláusula donde sus familiares, en este caso su hija, no permita que ella sea reanimada si llega a sufrir una enfermedad grave, un accidente o algo que la imposibilite caminar o poder estar viviendo con normalidad, o sea, dependiendo de respirar de una máquina. Ella pidió ser desconectada si eso llegase a ocurrir. Dicho documento se desprende de la Ley de Voluntad Anticipada, aprobada en el año 2008 en México. Ahí señala que se respeta el momento natural de la muerte, al ofrecer acompañamiento al paciente sin intervención médica durante la última etapa. Quiere decir que ella no quiere estar conectada a nada. De esa forma, la intención de la actriz de telenovelas es liberar depresión, culpa o tristeza a su familia, y que en todo momento se proteja su dignidad como persona. Yo creo que el mejor regalo que le puedes dar a un ser querido es ayudarlo a morir con dignidad, porque las muertes alargadas, dolorosas, penosas, horribles, no se las merece nadie. Luz Torres, su más reciente personaje en la telenovela producida por Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?, reavivó su opinión sobre la vida y la muerte, pues interpretó a una mujer que padecía un avanzado cáncer. A través de la trama, vivió la agonía, según mencionó en una entrevista a un programa. Hace algún tiempo también en una entrevista para TV y novelas, confesó que también cuando ella esté más viejecilla, que cuando esté bastante mayor, que no pueda caminar o valerse por sí misma, que se retirará para siempre de la televisión y las telenovelas, que no quiere que nadie le tome fotografías ni aparecer en el ojo público. No como una vergüenza a la vejez, sino que ella no quiere parecer un guiñapo o un títere, un ventríloco, algo que genere burla en la gente. A pesar, hay personas que se ofendieron porque a pesar que llegar a cierta edad y que no puedas caminar o algo, no significa que seas alguna de estas cosas. Ella lo declaró así como por respeto a su público, porque respeta tanto a su público que prefiere que sus fanáticos la recuerden como esa mujer tan hermosa, de tanto temple, tan llena de vida, que aún mayor, porque la edad que tiene ya es un poco avanzada. Ella estuvo en sus cinco sentidos, caminando y completamente llena de vida. No va acercándose al final de uno siempre cuidar la dignidad, con la muerte digna, porque yo pienso, bueno, si yo viví con dignidad, quiero morir con dignidad. No quiero morir dando vergüenza, apareciendo en público, hecha un guiñapo, dándole lástima a la gente. No. O motivos de burla, que es lo peor. Exacto. Y además promover el rechazo a esta edad. Yo espero retirarme cuando de verdad me dé cuenta que ya no puedo. Ella ha sido una mujer bastante sana, tiene 79 años, se mantiene todavía activa, y ella confesó que hasta donde ella pueda hacerlo, donde ella pueda seguir aprendiéndose sus libretos, pueda seguir caminando, se sienta saludable, ella va a seguir en las pantallas. Pero que llegará un momento en que ya no pueda hacerlo y precisamente se retire. La última telenovela en la que hemos podido verla es en Eternamente amándonos, donde interpretó a Martina Rangel, viuda de Iturbide. Un personaje prácticamente protagónico, yo siento que nada más con la actuación de esta grandiosa actriz, es un motivo para ver una telenovela. Esa telenovela fue producida por Silvia Cano para Televisa Univision, basada en una serie turca. Fue protagonizada a parte de Diana por Alejandra Robles Gil y Marcus Ornelas. La telenovela abordó bastantes temas interesantes y fue exitosa, se vendió a muchos países. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de la decisión de esta hermosa actriz de tener una muerte digna. Te suscribas a mi canal y por supuesto también me regales un me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!